Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús se apareció a los once y les dijo Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación El que crea y se bautice se salvará El que no crea se condenará Y estos prodigios acompañarán a los que crean Arrojarán demonios en mi nombre Hablarán nuevas lenguas Podrán tomar a las serpientes con sus manos Y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño Impondrán las manos sobre los enfermos y los curarán Después de decirles esto, el Señor Jesús fue llevado al cielo Y está sentado a la derecha de Dios Ellos fueron a predicar por todas partes Y el Señor los asistía y confirmaba su palabra con los milagros que la acompañaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hoy nosotros celebramos esta gran fiesta de San Marcos Evangelista Es el primero que escribe los Evangelios, los dichos de Jesús El Evangelio de la comunidad ¿Cómo comienza el Evangelio? Es tan interesante Evangelio, el Evangelio de Jesucristo Inicio, inicio del Evangelio de Jesucristo Hijo de Dios Es decir, nos quiere transmitir aquí Nos quiere decir que este Evangelio proviene nada más y nada menos que de Dios El Hijo de Dios enviado, el que nos transmite El que nos da entonces esta buena noticia El Evangelio Bueno, y así entonces, así como comienza Ahora nosotros estamos concluyendo Porque el capítulo 16 del 15 al 20 Es la conclusión, ¿verdad? De San Marcos, cómo termina Y él nos está diciendo Cómo tiene que ser el cristiano Él que nos ha transmitido a Jesucristo Él que va narrando Que va copiando Que va escuchando Que va transmitiendo Y luego Que nos pone por escrito Y nos deja el Evangelio de Jesucristo Ahora nos presenta En primer lugar La misión Ayer Quiere decir que esto quedó impregnado en el corazón Del cristiano Tenemos que anunciar Tenemos que decir La evangelización Evangelización Anunciar Querigma Jesucristo es el Señor En Jesús se realiza la planificación del Antiguo Testamento De lo que Dios había prometido Pero entonces es ahí donde nosotros nos ponemos, ¿verdad? En acción El cristiano Todo cristiano es anunciador Todo cristiano es querigmático Todo cristiano debe anunciar a Jesucristo Que es nuestro Salvador Que es nuestro Dios Que se ha encarnado Que Dios Se ha manifestado Y se ha dado a conocer A la humanidad Anuncien Anuncien La buena noticia A toda la creación De aquí vienen Los efectos ¿Verdad? De este anuncio El que crea El que crea Y se bautice Se salvará Pero es tan fácil, ¿verdad? Porque ya sabemos cada una de estas palabras Creer quiere decir adhesión Es decir El que se adhiere a la propuesta del evangelio Que a tu estés o yo Yo te la hice salvación Va a ir a ver Pero no porque es una cuestión mágica Si yo te premio Ya que vos crees en mí No El creer quiere decir Que vos al adherirte Vos comenzás a vivir bien Comenzás a vivir De acuerdo a los principios y valores Que Dios Nos ha regalado Para que nosotros podamos realizarnos Es decir Creer en el Señor Quiere decir Que vos comenzás a vivir De acuerdo Al objetivo de tu vida ¿Para qué fuiste creado? Fuiste creado para ser feliz Y en la medida en que hagas Y vivas Eso que el Señor puso en tu chip En tu creación En tu vida Como hombre Como humanidad Ciertamente que vas a ser feliz ¿Por qué crees? El problema de nuestra infelicidad Es cuando nosotros mismos Queremos ser Génesis 3 Versículo 5 Ustedes serán como Dios Porque ese no es tu chip Vos no sos Dios Vos querés ser como Dios Y entonces Ahí No eres Dios Eres humano Realízate como hombre Reconócete y conócete a ti mismo El que crea Y se bautice Aquí entra el otro elemento Porque una vez que nosotros nos adherimos Entonces nosotros nos comprometemos Bautizo quiere decir Y entonces te está diciendo El que se bautice Se salvará Bautizarse Significa entonces Queridos hermanos Comprometerse Bautizarse quiere decir Tu objetivo es Entonces Luchar Empeñarte El que no crea Se condenará Y claro No hace falta Ni agregar demasiado El que no crea Es decir El que no hace El que va por otros caminos Solamente buscando Solamente buscando robos Maldades Hay personas que Pero sin escrúpulos Queridos hermanos Sin escrúpulos Y eso Uno como sacerdote Yo les hablo de cosas Que yo escucho Pero uno sabe Y encuentra Y ve Pero así Pero sin descaro Sin descaro Somos prepotentes Esa prepotencia Eso significa Que vos te consideras Dios Te consideras Dios Y robas Y tocas Las cosas Que no te corresponden Que no son Tuyas ¿Entendiste? Apeireñemombarete Areñemboargel Areñobar la justicia Are pagas plata Y esa plata Que no te corresponde Le robaste Al pueblo Le sacaste Le hambreaste Le dejaste En la ignorancia Y utilizas Como si fuese Tuyo Y que te crees Un gran señor Y te crees Un gran Dios Lo que sos Es un sinvergüenza ¿Verdad? Ante Dios Y por eso Te está diciendo El que no crea El que no crea Porque no cree en Dios No tiene temor De Dios ¿Entienden? Y entonces ¿Cómo es que nosotros? Entonces Queridos hermanos Este evangelio Hoy es demasiado duro ¿Verdad? Con estas dos palabritas Nomás luego ya podemos resumir Pero después El evangelio ¿Verdad? No te quiere dejar Así con una Con un peso Tan doloroso ¿Verdad? De lo que nosotros Sufrimos lastimosamente En nuestra sociedad Y entonces Después te dice ¿Verdad? Esto ¿Saben qué? Queridos hermanos Eñade de Marco Y que a tu Amway Esa es la Omo Eñade de Conchomía Y ante el dolor Y el peso ¿Verdad? Que nos duele ¿Verdad? A todos En una humanidad Que estamos Pecadora Estos son los prodigios Eñamo Bueno Baja el tono Estos son Los prodigios Las características Que acompañarán A los que verdaderamente Creen en el Señor Estos son los prodigios De las personas Que viven De acuerdo al evangelio De Dios Arrojarán demonios En mi nombre Cuántos Daimombrad Cuántas cosas negativas Que tenemos En nuestra vida Que tenemos que liberarnos Liberar al hombre Hablarán nuevas lenguas Esa es la lengua Del amor Que vamos a ser capaces ¿Verdad? De acercarnos Y de dar misericordia Amor a todo el mundo Eso quiere decir Hablar nuevas lenguas No es que vas a hablar Idioma Inglés Francés Alemán Inglés Chino Andai Cuey Otro Sino que sobre todo Vas a ser capaz De hablar la lengua Del amor Con todo Te vas a poder entender El lenguaje Del amor La oferta De la caridad Y del amor Podrán tomar A las serpientes Con sus manos Y si beben Un veneno mortal No les hará Ningún daño Quiere decir Que el que tiene La fuerza Y la gracia de Dios Ningún mal Le puede hacer Daño Que si a San Pablo Si Dios está Con nosotros Quien Quien Estará contra nosotros Nadie Queridos hermanos Y eso quiere decir Verá Del creer El adherirse A Jesucristo A Dios Entonces te van a venir Bombas Te van a venir Por todas partes Sobre todo Esos que Tienen buena intención Yo he conocido También personas Verá Que se han acercado Me han hablado Gente que Procuran hacer bien Las cosas No siempre es fácil Porque cuando te metes En política Lastimosamente En vez de Preocuparnos De la polis Lo único que nos Preocupamos Es que La polis Los demás Me llenen el bolsillo Porque ya Montaje Tomo como un negocio Tomo como un negocio Tomo como un Negocio Propio Y entonces Cuando te está diciendo Aquí Verá Que nosotros Este Si bebemos Un veneno Mortal O se nos vienen Esas serpientes Que nos quieren Morder Nosotros le tenemos A Cristo Y entonces Esa fuerza De Cristo Hace Que nosotros Podamos Defendernos Contra todo mal Impondrán Las manos Sobre los enfermos Y ustedes Los curarán Esta es la gracia Maravillosa Del milagro Del amor de Dios Que hay en nuestro corazón La imposición Verá De las manos A los enfermos Y que ellos curarán Sino que la imposición Quiere decir Tu presencia Tu amor Tu cariño Tu palabra Tu ayuda Tu ánimo Todo lo que vos Le estás ofreciendo Verá A esa persona Eso hace Que nuestros hermanos Que los enfermos Puedan curarse Y después El Señor Concluye diciendo Después de decirlos esto El Señor Jesús Fue llevado al cielo Y está sentado A la derecha De Dios Esto quiere decir Sentarse a la derecha De Dios Queridos hermanos Quiere decir Que nuestra vida Está regida Por los principios Y los valores De Dios Sentarse a la derecha Del trono De Dios Quiere decir Que el poder Y la fuerza Para que nosotros Podamos cambiar Y regir Una sociedad Justa Una sociedad Que valga la pena Entonces Ahí le tenemos A nuestro verdadero juez Cristo Sentado a la derecha De Dios Padre en el cielo Ellos Ellos entonces Fueron a predicar Por todas partes Y el Señor No nos abandona El Señor Los asistía Y confirmaba Su palabra Con los milagros Que la acompañaba Bueno queridos hermanos Y damos esta gracia Hoy especialmente A recordar también A San Marcos Que nosotros Podamos evangelizar Y hacer cosas lindas Que podamos ayudarnos Todos juntos Como comunidad Para cambiar Nuestra sociedad Que así sea Que así sea ¿Qué es lo que nos da? 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 ¡Gracias!